Música 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 Неamane Ai miei fratelli Música Música Mì noникомamente Mì no io non parlavo di quegli indiani Io dicevo in quegli indiani Quelli con la penna Música Buona idea fa spardo Prendete delle carabine Enfield Dalle Coat 45 Ci serviranno sicuramente Dunque ci vediamo alle 17.58 Ok Stazione Al binario dove parte il treno ¿Tiene un costo por costo para New York? Eh, sí. No te preocupes. ¿Eh? No he tardado la lección. Ok, papá. ¿Vale? ¿Tú? ¡Dannazión! No riesco a bloquearme. Ahora que te ha llegado el mandato de captura, no hay ningún problema, porque estamos fuera de los procedimientos ingleses. Ahora nos debería un acto de extranción internazional. ¿Se le quiere, como el barcón, a toda la área de volerse de volver a Inglaterra? ¿Por qué piensa ya de haber sviado la justicia de la indagina? Vení, vení, lo sentiré fin lá. ¿Tiene un acto de extranción internazional y el mandato de captura? ¿Tiene un balón? ¡Eh! ¡Tac, te! Le vanete, el bolsino, no le toglie nessuno. Eh, mi conviene proprio farme lo rico. Con un rico trastadio vicino senza restare sospetti. Devo guardarmi solo da quel dannato paspartú. Un balón, un balón, uno soporte pronto. ¿Ahora to? No te sorprende, ¿lo estáis? ¿Ahora to? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 El cinepe. ¡Gracias! 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 ¿Dónde está? 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 ¿Puera? ¡Mamá! 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 ¡Esta es la visión a Puntila! ¡Oh! ¡Indulgando al fantástico treno para New York! ¡Mamá! ¡No hay caula! ¡Ci collegamos con el teléfono y el satélite con la frita! Un pulso de la montaña... ¡Un ave de alta cruzije! ¡Betla parte! ¡No hay caula con la frita pena que va! Un pulso de la montaña... ...un blanco y trío a gol profil... ¡Con elvente And plantilla de la montaña scenderemos sempre ag Jess peut! ¡Gracias! 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 Ah, gracias. Ay, pú, a todos los señores. Le doy un poco aquí. Es trovo, es trovo. Eh, basta. Pú, a todos los señores. Cheese. Cheese. Oh. Oh, excuse me, excuse me. Eh, te debes excusar, estamos sobreviviendo. Eh, cálida, cálida, cálida. Venganos, gracias. Comunque, por 45 minutos, ¿habíamos perdido el piróscopo? Oh, pero esto quiere decir que has perdido una descontesa. No he perdido, principessa. Tendremos una solución alternativa. Probablemos un otro piróscopo. Eh, ¿habéis perdido el piróscopo? Sí, ¿sabéis si hay alguna otra nave directa en Europa? ¿Qué me gusta decirle? ¿Y qué me va a hacer de volver a Europa? De ahí se me vengono todos. ¿Por qué no le pared en América? ¿Qué me gusta decirle? ¡Suscríbete! 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 Tendelo un poco, gracias. Este señor debe ir a ver el culo. ¿Tú lo tienes siempre por el piracopo a 1.000 sterline? No, no lo tengo más. Pero por un giro, por un giro. Tienelo a su tu marido. Ok. 1.000 sterline. Ok. Vamelo a ti, famme una cortezía. Leis, señor Miloto, estén tranquilo. Le damos a todos nosotros. Vamos a hacer un servicio de aquellos de atrás. ¡Ey, Chirú! ¡Oh, Chirú! Este señor, los señores, los compañeros, deben ir a Riverbú. ¿Tú lo tienes siempre por el sottomarino a 3.000 sterline? Sí, lo tengo. ¿Por qué esta semana se lo da riposo? ¡Ah! El piracopo a 5.000 sterline, ok? ¡Facemos 7.000! ¡Ah sí, facemos 7.000! ¡Ah, sí, facemos 7.000! ¡Ah, sí! ¡7.000 se puede hacer! ¡7.000! ¡Sí, ok! ¡7.000 sterline! ¿Dó es el sottomarino? ¡Ok! ¡Venite! ¡Vi acompaño a Tordo! ¡Ok! ¡Hasta la próxima vez! ¡Venite! 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 ¡Gracias! 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 P shared ¡P ¡Gracias! 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 ¡¿Qué pasa con la gente?! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No! C'estas pas partout, ¡no! ¡Rien ne va plus, ¡no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No me lo podrá mai perdonar, si sólo aún así racontando, que pobre, les intenciones de esta altísima pique, ahora, no seremos a este punto, un hombre honesto, rico, generoso, y ahora, economicamente rovinado y perdido en cárcere no me lo podrán mal perdonar ojo, espantula vosotros habéis hecho con generosidad lo que vuestro cuore vi ha dettado hacemos una cosa, andamos andamos a la prigión y vamos a probarlo perdonar el señor una rassomiglianza de pregüevole el vero Madero fue arrestado tres días hace ahora lo recuso de la recicla son cosas que acaban si, pero, paspartú son las 2.40 el último treno ha partido de 10 minutos a preparar un treno speciale vamos a ver, vamos a ver 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 ché chiamare che è la parte che è una persona non è estretta ma possiamo riammetterlo al nostro glorioso Panagot continuo sulle 8 44 minuti 50 secondi con una canzone 10 secondi 9 8 7 6 5 4 ¡Eccolo, señores! ¡Oh, veo que lo hagan ya pregando! ¡Ah, preparate para los festeggiamientos! ¡No, no, no! ¡Una la va! ¡Eco! ¡Eco! ¡Oh! ¡Visto que ormai ha estado festegando! ¡Eco es un barco muy faticoso! ¡Pero no vale la pena! ¡Pasta tu! ¡Pareci siamo! ¡Adesso que festeggiamo, ¿verdad? ¡Si volete spiegare che amore ha un poco di calcolo, ha commesso! ¡Allora! ¡Senza volarlo! ¡Abbiamo guadagnato un giorno! ¡Perché viaggiavamo verso Est! ¡Andavamo in compro al sole! ¡Ahora! ¡Sulla terra si costano 360 gradi! ¡E cuando si supera un grado, si guadagnano 4 minuti! ¡Allora! ¡Se noi moltiplichiamo 360 gradi per 4 minuti! ¡Oggiungiamo 24 ore! ¡La giornata incosciamente guadagnata! ¡Fa spartusse! ¡Es un formidabile uomo di scienza! ¡Signori! ¡Fa spartusse! ¡Hoy vinto la promessa! ¡Hoy vinto la promessa! ¡Hoy vinto la promessa, vero? ¡Si! ¡No! ¡No! ¡Tanqui! ¡No! ¡No! ¡Porque queste 20.000 sterline le ho spese tutte durante el viaggio! ¡Oggiore! la principessa autodadna mi ha promesso a sport auguri si signori vai a principessa a principessa ma a questo punto mi conviene ancora sposarmi veramente questa domanda dovrei fartela io prima l'avate rovinata ma ora si fa un nuovo disco ma questa ricchezza vi appartiene di parte perché se non mi aveste chiesto di sposarmi non avremmo mandato passepartout a Mary Le Mollet non ci saremmo accorti dell'errore oh cara figlia cara oca la 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 l'avate rovinata la l'avate rovinata ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 La jornalista russa Galina Pochimelor. Linguas armistrata nonché misteresino con la vera con la vera. I negredi aflamati e indiani apache. Il poliziotto Javid e anche signora Badalonga. Partù Badalonga e il grandaco dei Vaca Bonanga. Il duo di Orezzo Longuetuo di Ghirva. Gli amici del Panagop Plato. L'ispettore Chris, agente di Spottomia. Mister Phineas Poch, la principessa Alda e l'insostituibile Pasqua II. Il polo e l'orchestra. E dire l'applauso più importante da tutte le persone che grazie alla loro bravura e alla loro competenza hanno permesso di mettere in scena questo spettacolo lavorando con grande impegno ed entusiasmo per la realizzazione di costumi, luci, scenografie, musiche e regia. E a tutti, arrivederci presto e buonanotte a tutti. Grazie.